Los últimos trabajos son los relacionados con electricidad, cerrajería y de instalación de equipos electrónicos en los sótanos, y el consistorio podrá otorgar la licencia de primera ocupación. Ese es el compromiso que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal de la zona de la Bahía, Juan José Puerta, han alcanzado con los promotores en una reunión celebrada en Alcaldía. Una vez que se obtengan los permisos de seguridad, entre otros, el ayuntamiento acelerará por su parte la concesión de licencias para que los vecinos puedan firmar sus hipotecas y acceder a sus viviendas. El teniente de alcalde de la zona de la Bahía, Juan José Puerta, ha señalado que para el equipo de gobierno es una prioridad que en sus primeros 100 días de gobierno los adjudicatarios de estas 113 viviendas puedan acceder a las mismas.